¿Qué tal amigos, amigas y amigues? Tengo varias aromáticas aquí, como pueden ver había un orégano, tomillo, aquí hay fresas y una especie de menta de hoja redonda. Las fresas incluso están con frutitos. Podemos tranquilamente tener una huerta constituida por macetas, las podemos disponer de esta forma, pero para darles un ejemplo aquí tenemos un metro ocupado de manera horizontal, para hacer un aprovechamiento más eficiente del espacio podríamos montar otra repisa como esta, sobre esta, pero tendríamos que usar más materiales y se complicaría. Lo que les propongo hoy es que utilicemos botellas de PET que nos van a permitir aprovechar mejor el espacio. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que nos falta es el espacio horizontal y hacia arriba casi nunca tenemos límites, a veces tenemos sólo el cielo. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a poder reutilizar las botellas de PET usadas. Vamos a utilizar estas botellas de PET y las vamos a poner una sobre otra ¿Qué botella vamos a utilizar? Una de PET, de gaseosa, de agua, de lo que tengan, dos litros y cuarto. Pueden ser de dos litros y medio, de dos litros tal vez, pero no más chicas, porque no hay un vamos a poder utilizar para este propósito. Una hoja de papel, un marcador, un CD, que eran cosas que se solían utilizar en otras épocas para lo que ahora se utiliza Spotify. Tenían música, pero ahora se hacen ornamentaciones con ellos y unas tijeras. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es utilizar el CD para marcar una circunferencia de su tamaño. Pueden utilizar también algo que sea parecido, para que se den una idea, el CD tiene aproximadamente unos 12 centímetros. Bien, como ven aquí quedó marcado, lo que vamos a hacer es cortarlo. No hace falta que quede tan exacto. Para cortarlo puedo doblar un poquito aquí la hoja, de esta forma. Aquí hago una incisión. Y ya por esta abertura puedo meter la tijera. No la voy a meter tanto, porque los cortes no van a ser tan curvos. Sino que voy a utilizar la parte de la punta. Y ahí vamos. Recuerden, si les interesa el proyecto, háganlo y me cuentan en comentarios cómo les va. Y también, si les gustan estos vídeos, le dan un pulgar arriba. Y les pido también que se suscriban al canal. Eso es muy importante para mí. Así siempre estamos conectades. Y también pongan, activar las notificaciones una vez que se suscriban al canal. Para saber cada vez que suba un nuevo vídeo. Bien. Esto es lo que quería lograr. Ahora, un agujero que lo vamos a trasladar a la botella. Por aquí es por donde vamos a poner la planta y luego vamos a seguir regándola. Más o menos a la mitad de la botella. Ahora con la guía que hicimos, vamos a marcarlo. Ya saben, esto no es tan exacto. Nadie va a venir a inspeccionarnos que el círculo sea perfecto. Además, no se va a notar porque no es que esté sobre una superficie plana, sino que es sobre una superficie curva, que es la de la botella. ¿Se ve ahí cómo quedó marcado? Muy bien. Vamos a proceder a cortar la botella. O sea, esto no debería tener muchas indicaciones, pero bueno. Vamos a empezar por cualquier lado. Preferentemente aquí donde se afirma mejor. Y vamos a seguir la línea que trazamos hace unos momentitos. También podríamos utilizar unas tijeras. A ver si resulta. Todo depende del poder de corte que tengan las tijeras que ustedes tengan en su casa. Bien. Parece que estoy teniendo éxito. Sí, lo tengo. Miren, ¿qué nos ha quedado? El círculo que habíamos trazado, que es del mismo tamaño que el CD. Bien. El siguiente paso es utilizar la tapa para marcar por dónde debemos hacer un nuevo orificio. Del mismo tamaño, no de la tapa, sino de la boca, de una botella. Y ahí vamos a unir una con otra las botellas. Vamos a marcar para tener una idea. Por un lado estoy calentando en el fuego un pedacito de alambre. Y aquí tengo que hacer el corte, a ver si me sale. Lo que veo es que solo me deja hacer agujeritos. La verdad, esta es la parte más difícil. Aquí hay que armarse de paciencia. Sería bueno utilizar... Un taladro... Con una copa. Y ahí sí. Bueno, sería más fácil hacer este agujero. Habría que tenerlo. En mi caso no tengo uno, así que pues me arreglo con lo que hay. Amigos y amigas, la verdad está muy difícil con el alambre. Voy a intentar con un cuchillo que va a quedar muy cerca de estar arruinado. Así que busqué uno que fuera de muy mala calidad. Miren, ya lo tengo en rojo vivo. Y ahora sí voy a aplicar el corte. Creo que va a ser más fácil. Y aún así, es algo complicado. Muy recomendada... La copa con el taladro. ¿Sí? Miren, solo pude hacer un poquito. Bueno, voy a seguir con esta parte. Muy bien, ya estoy llegando. Y con tantas complicaciones, aquí se me está ocurriendo otra idea de cómo podríamos hacerlo. Y con la siguiente me parece que la voy a aplicar porque en esta forma me resultó muy complicado. Miren, ahí está el agujero. No me salió muy prolijo que digamos. Muy bien, después de mucho esfuerzo estoy a punto de hacer que pase una parte hacia la otra. Vamos. Ahora hay que ponerle una tapita para lo cual me voy a valer de este agujero. Y ahí quedaría. Así es como les tiene que quedar. Para nada lo recomiendo si no cuentan con un accesorio de copa para taladro para realizar el agujero. Teniendo en cuenta el tamaño de la boca de la botella. Para después ponerle la rosca. De aquí en adelante voy a utilizar otro método porque este es demasiado complicado para mi gusto. Bueno, la otra solución que se me ocurrió es dejar puesta la tapa en esta botella. Y en la de arriba meter la mano por esta ventanita que hicimos. Y con un alambre caliente hacer dos agujeros. Me queda de esta forma, ¿ven? Ahí están los agujeros en la base y los agujeros en la tapa. Después voy a doblar este alambre y pasarlo desde abajo hacia arriba. Voy a tener en cuenta que tienen esta distancia entre sí. Voy a doblarlo aquí. Y por aquí más o menos. Miren, así coincide. Perfecto. Ahí. Sí. Bien. Tengo esta parte. Ahora solo tengo que hacerlo coincidir con la que falta. Es importante tener en cuenta que las ventanitas me queden todas hacia el frente, ¿sí? Cuando hago los agujeros también. Y en esta parte simplemente voy a doblar el alambrito y se va a sostener. Y así me queda sostenido. Más rápido y fácil que el método anterior y cumple con el objetivo. ¿Qué les parece? Yo me quedo con esta. Si ustedes tienen la copa para hacer el agujero, reitero, lo pueden utilizar. Para sostenerla simplemente vamos a pasar por aquí. Y ya la podemos colgar con esto o amarrar a un poste. Me olvidé de hacerle agujeritos a la última botella para que drene el agua en exceso. Esto es unos pocos nada más. Bien. Con uno por cada parte de la base creo que alcanza. Ahora sí, lo que resta es ponerles tierra y plantas. En el primero pusimos albahaca. En el segundo vamos a poner este hermoso tomillo. Si se les ocurre alguna otra idea, si lo prueban. Les pido que me lo comenten y que, por qué no, envíen algún video o alguna fotografía de su experiencia. Lo último que vamos a poner es esta menta. Miren, se ve muy linda. Y va a ir aquí. Como les decía, puede crecer tanto por aquí la planta como por fuera. Miren. Yo lo voy a dejar aquí. Así, si quiere crecer hacia afuera, lo pueda hacer. Y bueno, ahora aplicar algo de riego y eso sería todo. Y bueno, ahora aplicar algo de riego. Miren. 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 Gracias.